Las Fuerzas Armadas de Honduras y el presidente Juan Orlando Hernández llevarán a la isla Conejo civismo y fervor patrio. El presidente Juan Orlando Hernández participó en el acto de conmemoración del fallecimiento del general Francisco Morazán, realizado en la isla de Conejo, del municipio de Mapala, Valle, y ubicada en el Golfo de Fonseca. Esta es la primera vez que el acto de la izada de la bandera nacional y arriada a media hasta en homenaje al general Morazán, se realiza en la isla Conejo porque generalmente se lleva a cabo en la plaza cívica del centro de Tegucigalpa. El acto también es un evento preliminar a la celebración de los 200 años de independencia patria que se efectuarán este 15 de septiembre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y que se extenderá por distintos rincones del país. Y en esta ocasión que conmemoramos un año más de la partida del paralín centroamericano, mi general Francisco Morazán Quesada, le decimos al sur de Honduras que la hora del sur llegó y continúa. Ese sueño de Morazán de ver unida a Centroamérica. Cada país con sus particularidades, porque Dios así nos hizo, pero siempre sacándole provecho y bienestar de nuestros pueblos. En el acto se recordaron muchas gestas del prócer centroamericano, entre las que resalta haber actuado como gobernante de la Federación Centroamericana entre 1830 y 1839 en dos periodos alternos. En el evento, además del mandatario, participaron el ministro de Defensa, Freddy Santiago Díaz Zelaya, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Tito Livio Moreno, y el jefe de la Fuerza Naval de Honduras, contraalmirante José Jorge Fortín Aguilar, entre otras autoridades civiles y militares.